Gracias, buenas noches. Este martes continuó la vacunación a los adultos mayores en los diferentes centros habilitados por las autoridades sanitarias. Agregar que algunos legisladores consultados pues calificaron como un irrespeto que algunas figuras públicas hayan acudido a vacunarse sin ser su base. Pero previo a nosotros conocer qué fue lo que expresaron estos legisladores, en la mañana el ministro de salud pública informó que más de 480 mil personas han sido vacunadas y exhortó a la población a no pagar dinero para recibir la dosis. Jessica Soriano nos amplía la información. Aunque el ministro de salud no especificó si ya inició la vacunación casa por casa a los envejecientes que presentan dificultad física para movilizarse, detalló que estas personas deben estar inscritas dentro del protocolo. Tiene que estar inscrito en la DPS, una cita el día antes. Al día siguiente la DPS le manda uno de la defensa civil o de la Cruz Roja junto con un militar y un médico COVID y va y se le pone su vacuna. El doctor Daniel Rivera también enfatizó que nadie puede vender vacunas contra el COVID en el país ya que solo el Estado está autorizado. Esto ante rumores de que personas no autorizadas estarían ofreciendo la vacuna. No acepte que nadie le diga que le va a poner la vacuna en su casa ofreciendo dinero, que si tú le das mil pesos, va y te la pone. Deje que se la ponga para que usted vea lo que le duele, porque le van a poner agua destilada. Hasta el momento Salud Pública reporta que un total de 480 mil 237 personas han sido vacunadas y solo este lunes fueron inmunizados 80 mil 196. Hablaron de que eran los envejecientes que iban a vacunar y hay muchas personas jóvenes. Vine a las 8 de la mañana, hice mi fila, mi turno y ya me vacuné. El funcionario también habló sobre una investigación realizada por la Universidad Iberoamericana que halló que las variantes británica y brasileña del coronavirus estarían en el país desde el mes de noviembre. Como fue en noviembre, acuérdese que el rebrote fue en enero. ¿Quién sabe si estaban dentro de ese componente del rebrote estas dos cepas? Vamos a hacer los protocolos internacionales lo que se está haciendo constantemente. Común y respeto ha sido calificado por los legisladores, como le dije anteriormente, que algunas figuras públicas hayan acudido a vacunarse sin ser la fase que le corresponde. Señalaron que deben respetar la fase actual que es para los adultos mayores. Es una falta de respeto tanto de los artistas como de la gente que hace vida pública, pues, querer ser de los primeros sin agotar su debido turno. Cuando yo me vacuné, que lo hice por mi clasificación, naturalmente, en el tiempo que me tocaba, delante de mí iba una persona que tenía 43 años. Entonces, realmente yo no me explico. Los congresistas que aprobaron los préstamos para la adquisición de las vacunas piden a la población respetar las directrices de las autoridades sanitarias. Entendemos que, primeramente, deben ser vacunados todos aquellos envejecientes y algunos también que tengan algunas situaciones de salud especiales. Si es clase artística, si es pelotero, todo está garantizado la vacuna. Lo único que le pedimos, de manera muy humilde, es que sea uno consecuente. Repetemos la fase. Las figuras públicas marcan influencia en el comportamiento de la gente, que respeten el pueblo y, sobre todo, las cosas que respeten este proceso. Las personas que recibieron la dosis este martes piden a la población acudir al llamado de las autoridades. Con orgullo exhibo mi tarjeta de vacunación. La persona que me inyectó, yo ni sentí la inyección. Esto es para la salud, señores. Me siento ahora mucho más seguro que tengo esa vacuna. Para la próxima semana, las autoridades sanitarias tienen contemplado recibir un millón de dosis de vacunas más provenientes de la India. Los congresistas calificaron, además de positivo, que las personas que acompañen a los adultos mayores también sean vacunados. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.